Marco Plassi, intendente del municipio del Pingo, bueno, en el día de hoy la localidad está viviendo un momento muy especial, la presentación de la fiesta provincial del Guiso, un atractivo gastronómico que se suma a la región en este corredor turístico y que también ya despierta el interés de la gente, hay muchísima gente que se acerca en esta noche. Sí, primero agradecer a todos ustedes por estar presentes en la localidad del Pingo, agradecer a toda la gente de la comunidad del Pingo y a los vecinos que han venido hoy a comer, a ver y a degustar el guiso, pero también a que conozcan lo que va a ser el 9 de octubre, esta gran fiesta provincial del Guiso, la primera en la localidad del Pingo, lo cual hemos trabajado muchísimo, estamos organizando muchísimo, pero también con la colaboración de todos ustedes que nos ayudan para que la gente se entere de lo que va a ser y de lo que es para todos, porque ya queda instalada a futuro, pues ya tiene reconocimiento nacional, provincial, y necesitamos tener esta oportunidad y gracias a Dios la vamos a llevar adelante ahora el 9 de octubre. ¿Con un concurso gastronómico? Sin duda, porque nosotros queremos que la gente venga a cocinar todo tipo de guiso, el guiso para todos los que lo hemos criado en el interior sabemos lo que es para toda la familia sentarse a comer un plato de guiso, entonces a veces el guiso como era manifiesta y se ve plasmado en lo que es la familia, los compañeros, los amigos, porque cada vez que nos sentamos o nos queremos juntar decimos vamos a comer un guiso, bueno, anoche comimos un guiso con los amigos y hoy obviamente van a estar cocinando para que la gente pueda degustar, así que estamos muy contentos y felices de que podamos empezar de una vez el tema de los eventos culturales. El 9 de octubre van a estar participando por equipos, ¿cómo va a ser el concurso? ¿Cómo lo han ideado? Bueno, mirá, yo en ese sentido estoy tocando de oído porque hay un equipo de chicos que está trabajando, pero la verdad que creo que van a ser en diferentes etapas, porque la verdad que ha colmado las expectativas y hay muchísimos, hay más de 50 inscriptos ya para cocinar y obviamente que se puede llegar a complicar para los jurados, pero bueno, la verdad que todos los que se puedan comer a inscribir está todavía abierta la inscripción hasta el 15 de septiembre. ¿Se conoció la cartelera artística? ¿La podemos adelantar o esperamos después? Vamos a esperar un ratito porque dentro de un rato vamos a anunciar la cartelera cuando comience el evento, en un momento vamos a hacer la presentación de la cartelera para el 9 de octubre. Diego, ¿qué significa esta fiesta después del confinamiento, poder ver gente, si bien con los protocolos y con el distanciamiento, qué significa poder realizar esto en esta comunidad, no? Para nosotros, como dije recién, es un orgullo y un gran desafío, pero también para poder hacer esto se necesitó una excelente política de gobierno, del gobierno provincial y nacional con respecto a la vacunación. Si no hubiésemos estado todos vacunados, hoy hubiese sido imposible poder realizar un evento al aire libre como lo estamos haciendo hoy. En esta localidad no hay caso hace un montón de tiempo, estamos todos vacunados con segunda dosis, en el departamento Paraná, en la ciudad de Paraná Campaña, hubo solamente 32 casos el día de ayer, la verdad que cada vez hay menos, hay 120 casos en la provincia, y esto nos da la tranquilidad y la seguridad de que, si bien vamos a convivir con esto, lamentablemente, porque esta pandemia vino para quedarse, no hay que subestimarla, hay que cuidarse mucho, y hay que salir, porque yo creo que está dada la garantía necesaria para poder salir a los eventos culturales. Diego, comentanos un poquito brevemente cómo surge esta idea tan innovadora del guiso y, bueno, cómo la llevas adelante. Bueno, en este sentido yo tengo que agradecer enormemente a Fabio Arrúa, un compañero y amigo de la ciudad de Alcará, que hace mucho tiempo que vive en Noro Verde, y en una de esas juntadas que nos estábamos juntando para comer un guiso, dice, ¿por qué no hacer una fiesta del guiso que no hay por ningún lugar? Y la verdad que nos gustó muchísimo la idea y empezamos a trabajar de la mano de él. Y hoy es uno de los cocineros que hoy está acá, como estuvo en Michurquise, y va a ser uno de los jurados el día 9 de octubre, acá en esta localidad. Así que empezar de ahí, y ahí en más empezamos a trabajar y a diseñar lo que es hoy la fiesta provincial del guiso, la primera, no la pudimos hacer en el 2020 por la pandemia, así que esta es la primera fiesta. Y ellos están permanentemente colaborando, y las ideas nosotros las tomamos siempre de todos. El que pueda aportar ideas, nosotros las tomamos y las llevamos adelante, porque creo que este tipo de cosas, este tipo de cosas, y muchas cosas más se hacen en equipo. Hay emprendedores, feriantes también, ¿no? Sí, sí, va a haber emprendedores, diferentes stands, va a haber diferentes tipos de comida también que van a poder degustar, pero bueno, el plato principal va a ser el guiso. Va a haber grandes sorpresas ese día, porque tenemos un... estamos trabajando en un gran diseño para ese día, con carpas, con grandes escenarios, con, por supuesto, siempre respetando el protocolo, y obviamente, y en esto quiero hacer alusión, porque en el día de ayer, a la noche, salió una nueva resolución del gobierno provincial, donde permite poder disfrutar de bailes en burbujas. Así que la gente hoy no lo está sabiendo, pero seguramente lo vamos a anunciar, para que la gente pueda bailar también dentro de un sector, sin correr ningún tipo de riesgo. Pero acá somos todos familiares, y el que va a bailar, va a bailar con su pareja y su familia. Así que bueno, es una gran alegría, y también agradecer al gobierno provincial, que está permitiendo que estas cosas empiecen a ocurrir. ¿Ahora arranca la fiesta ese 9 de octubre? El 9 de octubre va a arrancar alrededor del mediodía, va a empezar todo, para empezar a prepararnos para la gran fiesta y la cocinada, que va a ser en horas de la tarde, para cerrar a medianoche con el ganador, con un importantísimo premio, que después lo vamos a estar anunciando, y después cierre principal con la cartelera que vamos a anunciar hoy. Si bien va a haber algunos grupos durante el día, la gran cierre va a ser con un gran artista nacional, que está confirmado, y que lo vamos a anunciar en el día de hoy. No, gracias a ustedes, gracias por estar acá, y como siempre digo, nosotros podemos realizar diferentes tipos de obras y eventos, pero la importancia del medio periodístico, de los medios de comunicación, es sumamente necesario para que la gente sepa lo que hacemos en cada día.